Como parte de las estrategias derivadas del convenio de coordinación en materia de seguridad pública asignada con los 122 municipios. El pasado mes de abril, el mandatario chiapaneco expresó su reconocimiento a los presidentes municipales por su trabajo para lograr el mando único policial en sus ayuntamientos. Hoy estamos iniciando en Chiapas una nueva época en las tareas de seguridad pública, protección ciudadana y procuración de justicia. El gobernador del estado destacó que Chiapas se fortalece la coordinación única entre las instancias de seguridad pública y procuración de justicia para hacer más eficaz el combate a la delincuencia y protección de la ciudadanía con el mando único policial. Reunido con autoridades de los tres niveles de gobierno, el jefe del ejecutivo estatal puntualizó que el objetivo de establecer la coordinación interinstitucional con mayor capacitación, mayores instrumentos jurídicos y recursos, permitirá ser más eficientes y efectivos en las estrategias en materia policial con la respuesta contundente a la delincuencia. Aquí la responsabilidad es de todos y los resultados son los que día con día se midan en la medida en que baje la delincuencia en todos los rubros en cada uno de los 122 ayuntamientos del estado de Chiapas. Cabe recordar que en el mes de abril los 122 alcaldes firmaron el convenio de coordinación en materia de seguridad pública para el establecimiento de la policía estatal coordinada y los 42 municipios que este jueves tomaron protesta como policía de mando único. representan el 87.7 por ciento de la incidencia delictiva en el estado. Fuimos uno de los primeros estados de la república en adoptar esta estrategia federal porque estamos convencidos que con coordinación y comunicación efectiva entre todos los niveles de gobierno es posible hacer frente al delito, pero sobre todo garantizar la paz y la tranquilidad de las familias en el estado delito. Noticias TBS Chiapas punto com.